Vamos a hablar sobre qué significa soñar con tu exnovia. Esto puede ser una experiencia muy rica en significados, pero depende de la situación que ibas en tu sueño, lo que te quiera decir. Así que vamos con las tres interpretaciones. La primera es la reflexión sobre las relaciones pasadas. Y es que soñar con tu exnovia puede ser un reflejo de tu subconsciente procesando la relación pasada. Si sueñas que estás con tu exnovia y que todo es igual, este tipo de sueños a menudo ocurre cuando todavía hay asuntos que no están resueltos o sentimientos sin cerrar respecto a la relación. Puede ser una señal de que estás reflexionando sobre lo que salió bien o lo que salió mal. También sobre lo que aprendiste de la experiencia o cómo ha influido esta relación en tu visión del amor y las conexiones personales. Este proceso de reflexión es natural y puede ayudarte a cerrar capítulos emocionales y avanzar hacia relaciones futuras con una perspectiva mucho más clara y más madura. El segundo significado es el anhelo de atributos o momentos perdidos. Y es que si sueñas con tu ex y están teniendo la misma cita que tuvieron en la vida real, no se trata tanto de la persona en sí, sino más bien de lo que esto representa. Esto puede simbolizar un anhelo por ciertos atributos que la relación aportaba a tu vida, como intimidad, compañerismo o un sentido de aventura. También podría reflejar la nostalgia por una época de tu vida que fue particularmente feliz o significativa. Pero recuerda que ya terminó y que debes seguir adelante. Este sueño puede indicarte también que hay ciertas necesidades o deseos emocionales que no están siendo complementados en tu vida actual y te animan a explorar nuevas maneras de encontrar o recrear esos sentimientos positivos. Y el tercer significado es el crecimiento personal y la liberación. Si en tu sueño estás con tu ex, pero simplemente son amigos y tienen una buena relación y no pasa nada extraño, puede simbolizar tu propio crecimiento personal desde que la relación terminó. Este sueño puede aparecer en momentos en los que has logrado un nuevo nivel de independencia o de autoconocimiento o también de madurez emocional. Ver a tu ex novia en un sueño en este contexto puede ser una señal de que estás listo para liberarte completamente de cualquier atadura emocional que quedara de la relación, permitiéndote abrazar plenamente tu desarrollo personal y abrirte a nuevas experiencias y oportunidades en el amor y en la vida. Esperamos que te haya gustado el video. De ser así, deja tu like. Recuerda que estamos publicando videos todos los días, así que suscríbete al canal y activa todas las notificaciones para que no te pierdas ningún significado de ningún sueño. Nos vemos pronto. Chao.